Siempre acostumbro a hacer los opening estos de ropa cuando sale un evento Creo que este es el tercer evento o el segundo, no me acuerdo bien Pero bien, vamos a... Tengo todas las cajitas acá, tengo 40 llaves No he visto casi nada de la ropa nueva, así que esperemos que nos toque algo Bueno, obviamente nos va a tocar toda la ropa del evento, pero espero que haya alguna buena Estas llaves no son compradas, amigues, no son compradas, son todas farmeadas Con sudol y balas, vamos a abrir caja y ver que nos trae Primero voy a abrir esta caja y me voy a fijar si estoy grabando Porque siempre hago la misma cagada De... a ver, unos lentecitos Bien, tan cool, no los usaría, pero bueno, están bien Está como que muy clara la imagen, bueno, tenemos 39 cajitas para abrir Que en estas cajas nos tira toda la ropa del evento No puede caer nada repetido, o sea, cada caja que abrimos es un ítem nuevo Están media raras esas chinelas, ¿no? Es como que... mirá, se me están rompiendo las medias en los dedos Se ve que la mujer tiene las uñas muy largas Las chinelas esas las veo media cuadraditas, ¿eh? No sé si ustedes también, pero yo las veo igual Yo las veo media cuadrada Bien, vamos a abrir otra más Este ya es un superior Es un sombrerito Bien, está cool No lo usaría, pero está cool Vamos a abrir otra, vamos a hacerlo medio rápido Porque no quiero que se demore demasiado esto Nunca me fijé cuál es la recompensa por sacar toda la ropa del evento Porque siempre... What the fuck es esto, amigo? Gafas de la Habana Están raras, ese cosito en el medio ahí no me gusta Están buenas porque son redonditas Pero esa unión en el medio ahí no me gusta Bueno, un doradito Cada vez que terminemos toda la ropa del evento Que conseguimos toda la ropa del evento Nos tiran una recompensa extra Por haber conseguido todas las piezas Pero no me fijé... Uh, está buena Me gusta No me fijé cuál es la recompensa Así que bueno Va a ser una sorpresita Esto es una... Aeróbico La idea de estos videos siempre es Mostrar Qué carajos Puede salir en las cajas de los eventos Las cajas de ropa Otro sombrero bastante... Pese a que hay... Es bastante parecido a uno que ya sacamos, ¿no? Las ropas... Ojo, otro dorado Las ropas, los colores y todo Están buenísimos por lo... Oh, qué cool Es como el bailecito del otro día, mirá Algo así, mirá Está bueno, está bueno Me gusta este Este me gustó mucho No me acuerdo qué estaba diciendo Ah, que estos videos los hago Siempre como para mostrar Qué cosas nuevas hay En los eventos de The Vision En las ropas Es un huesito eso, ¿no? Collar de la Habana Todo de la Habana Ah, y es verdad que cada vez que completemos un conjunto También te dan una recompensa Así que no sé Collar de las Bahamas Man, está muy buena Lástima que acá estamos en invierno Obviamente allá debe estar en verano Pero acá estamos en invierno Es una ropa que no combina mucho con nuestro clima ahora Pero está bueno igual Como que justo quedamos en contra Acá estamos en invierno En pleno invierno Un frío de la congeladora Y allá estamos Bueno, con unas ropitas Oh, mirá Chaqueta de Seedle O Seatle No sé cómo mierda se pronuncia eso Me acuerdo los opening que hacíamos Este está bastante común No me gusta Está... Qué mal que está hecho esto, boludo Esto ¿Por qué queda en el aire? Hacelo contra el cuerpo, man Me acuerdo los opening que hacíamos en el Division 1 En los eventos Farmeaba Una vez hice un opening de 83 cajas 80, 83 cajas Me acuerdo Que esas cajas se obtenían farmeando Oh, sandalia de las Bahamas No me gustan esas El color no me gusta Solo el color cuero ese Man, lo que pasé farmeando esas cajitas Me acuerdo Y tenía unas ganas de abrirlas Pero claro Quería acumular para hacer un buen opening Y ahí fue donde me... Uh, nice Este me gustó Pantalones cortos de Malibu Eh... Ahí fue donde me cayó Me acuerdo la casa Era... Recién había salido la casa Y estábamos todos buscando esa arma Farmeando Tratando de farmearla Y fue ahí en ese opening En 80 cajas Uh, está muy bueno Este me acuerdo mucho al Vice City Estas palmaritas Y fue ahí que me cayó La cosa esta La casa En otra emoción Refresco Está bueno Es muy veraniego Bueno, no sé Sí, obvio Si es el evento de... Como era ola de calor Es obvio que es de todos muy veraniego Pero... Además la caja es un helado ¿Me entendés? ¿Qué estás hablando, Nubi? Es una caja de helado No es... No, la caja es un helado A ver Mostrar... Objeto ¿Qué? Uh, un amarilleto Venga pa' aquí, mi filho Uh, está muy bueno este Me voy a vestir Pero es la cosa más colorida Ahora vas a ver De un extremo al otro No vamos a ir Gafas de Dallas Bueno Me olvidé que estaba diciendo No sé, me puse a hacer otra cosa Eh, lo bueno de este evento Es que la ropa es muy... Ahí está, mirá Muy colorida Es re divertido O sea, va a estar bueno ver a los jugadores No he visto a nadie Porque no he ido a la zona oscura Me he cruzado muy poco con otros jugadores Pero está bueno Porque le da un toquecito diferente Le da un toquecito alegre al juego Que necesita mucha alegría este juego Por Dios Y principalmente jugadores Pero... Está bueno, está bueno Me gusta... Me gustó la idea De que hayan sacado Este tipo de ropa así Nos quedan 14 cajas Ah, me hablo que ya abrimos un montón Uh, completamos un atuendo La Habana Tinte de equipo pastel Nice Bien, completamos una prenda Otra cosa Está bueno Un calzado Y es dorado A ver qué onda Uf Putas de dalas No las usaría Porque no me agradan Pero están... Están raras Están... A ver, otro dorado más Bien Quiero completar... Eh... Quiero completar otro atuendo No me... Collar de dalas Es muy cowboy ese dalas O sea, muy... ¡Hija! Otra pintura Sumergido Un sombrerinho Oh, está bueno A ver... Otro... Otro emote Y bath ¡Ah! Está bueno Está bueno Está bueno Eso también está buena 20 diferente Arriba de 20 diferente No sé qué cosa decía El laos Dice la caja ahí Ah, está bueno Oh Tinte de equipo Ah, pensé que era para el arma Los dos atuendo que completamos Nos dieron pinturas para el equipo Esa es muy... Muy... Marchado Oh Y en serio Justo esta tiene que tirar Cosa o no Todo de Estados Unidos What the fuck Tendría que haber tirado La bandera de Uruguay Ahí o no ¿Cómo no van a poner la bandera de Uruguay? Oh, una máscara Ah, ya completamos todo Entonces What the fuck is that My bro Bueno No es algo que llevaría todo el día ¿No? Pero bueno ¿Por qué no estiró esa máscara? Ah, por haber completado Todos los atuendos Claro Ahora Una pinturita Oh, están muy buenas Lástima que justo Nos muestra La previsualización En un arma chica Sería bueno verla En un arma más grande Eso A ver otra pinturita Bastante parecida, ¿no? Bueno Esta es la última, ¿verdad? Esta es la última, creo Uh, está muy buena Hola de calor Uniforme de buzo Felicidades Recogiste todos los objetos Del evento Y desbloqueaste Una recompensa única Está buena esta, ¿eh? Me gusta Me gusta Me hace mucho acuerdo A la chaqueta Típica La chaqueta ¿Cómo es que se dice? La que representa El The Division 1 Aquella chaqueta de cuero Me hace acuerdo a eso Bien, confirmar Hola de calor Mascarilla antipolvo Oh, nice No sabía de eso, ¿eh? A ver Vamos a ir Aquí Bien Estoy vestido todo de negro Hace días que ando vestido así O sea, hace meses Mejor dicho Así que ya es hora De que nos cambiemos de ropa Eh Desbloquemos el traje de buzo En verdad Buzo ¿Por qué? Digo buzo Desbloquemos el traje de buzo ¿A qué punto llegamos En The Division 2, no? Estoy acá cambiándole la ropa A mi personaje en un video Uff Amigo Acá nos ponemos el traje de buzo Solo para Para joder un poco Pero esta Esta está muy buena Esta con seguridad La voy a usar después A ver Ahí está Está cool Y a ver Nos ponemos O sea Es un poco ridículo Andar con esto Pero Está bueno Está cool Está diferente Y básicamente Esa es la ropa Del evento Y nada más Será para mostrar Como dije antes Para mostrar la ropa nueva Espero haberlos entretenido Un ratito Aunque no es nada De otro mundo Estamos abriendo cajitas Y eso Pero quizás Alguno por ahí dice ¿Qué tiene de nuevo El evento este? A ver No he entrado al Division 2 A ver qué carajos hay Mirá qué buena que está la ropa Vamos a entrar solamente A farmear esas cosas Y después nos vamos A otro juego Siempre hacemos Este tipo de videos En los eventos En Division 2 Y en Division 1 Hacíamos de vez en cuando También opening de ropa Y esas cosas Principalmente porque A veces queríamos sacar Algo en concreto Y para ver si nos caía Aunque acá No tenía nada en vista Lo que pasa es que La ropa de los eventos En Division 2 Es Mientras te activo el evento Las cajas del evento Te tiran solamente Ropa del evento No te puede caer nada repetido Entonces Es 100% seguro Que vas a sacar toda la ropa Pero después que se termina el evento Esa ropa Que caía en el evento Se acumula Va a las otras cajas Entonces se acumula Con el resto de objetos Que hay en el juego El resto de ropa De apariencias Entonces es un poco más complicado Que te caiga La ropa del evento Porque tenés mucho más ropa Que te puede caer también Así que Bien Espero que les haya agradado Y Nos estamos viendo En el próximo video Un abrazo grande para todos Adiós